Imagino que recordaréis a este señor, a este señor que os voy a poner en pantalla. Todos sabéis quién es, ¿verdad? ¿Equipo? ¿A que sí? ¿Sabéis o no lo sabéis? Este señor es Iñaki Urdangarín. Pues resulta que las informaciones que llegan es que se hizo eco de un rumor sobre el famoso golpe del 11M. El señor Iñaki Urdangarín, escuchad lo que os voy a decir, informó a su esposa, recordad que era la infanta Cristina, en marzo del 2004, de los rumores que apuntaban a un intento de golpe de Estado de facto, el gobierno de José María Aznar tras los atentados del 11M. Urdangarín remitió esos datos a su mujer a través de Carlos García Revenga, el secretario de la infanta en la Casa Real. Según han desvelado correos aportados a un sumario por Diego Torres, el ex número 2 de NOS. Los atentados del 11M crearon un auténtico terremoto político en España y una sensación generalizada de estupor y dolor. Las bombas que luego se supo eran islamistas estallaron pocos días de las elecciones generales, como todos recordaréis, cuya celebración estuvo en el aire hasta que se dedicó o se decidió seguir con el proceso electoral. Miles de ciudadanos en toda España se movilizaron para exigir responsabilidad al gobierno de Aznar por los atentados y su desinformación inicial, dado que el Ejecutivo apuntó a un primer momento a ETA, todos lo recordáis, como autor de las amenazas de los trenes. Las concentraciones de protestas frente a la sede del PP y edificios públicos se propagaron tras los atentados, muchas de ellas convocadas a través del falso pasado de SMS. En la gran confusión reinante, el día de los comicios generales del 14M, circuló por Internet un texto anónimo que atribuía al Ejecutivo de Aznar una tentativa de suspender el proceso electoral y declaró el estado de excepción. Iñatur Dangarín se hizo eco de este escrito y se lo envió a la infanta a través de García Revenga. El duque de Palma no añadió ningún comentario personal sobre el contenido del texto y se limitó a pedir a su también amigo Carlos García Revenga que hiciese llegar la información a su mujer. Os voy a poner el texto. La noticia revelaba cómo el gobierno, bajo los planes retrasar las elecciones hasta el otoño o demorar las dos meses, la medida iba acompañada del establecimiento del estado de excepción con un importante despliegue policial y del ejército en las calles y anunciada a la Junta Electoral Central. El texto. Sobre la supuesta maniobra del gobierno de José María Aznar. El Consejo de Ministros había pedido al rey que firmara dos comunicados, uno sobre el estado de excepción y otro relativo al aplazamiento electoral. De acuerdo con los rumores, el rey se negó a avalar las intenciones del gobierno por considerarlo una especie de golpe de estado de facto y Agnar habría decidido recular. El texto acababa con una mención a un acuerdo de los principales medios de comunicación para silenciar lo ocurrido durante la jornada de reflexión y no desvelarlo hasta el lunes siguiente. Embargo de dinero de Aizón Por otro lado, el juez Castro decretó ayer el embargo de una cantidad de dinero perteneciente a los duques de Palma y que figura a nombre de Aizón SL la consultora e inmobiliaria propiedad de aquellos. El magistrado también dio traslado a las acusaciones para que se pronuncien sobre la solicitud de rebaja de su fianza cursada por la infanta Cristina. Castro reclama a un dargarín una fianza de 13,6 millones de euros y a su mujer otra de 2,7 millones. Y ahora entendemos todo lo que o cómo se quedó el tema un dargarín y la infanta. ¿Cómo que el reino quiso firmar algo que creo que todos los españoles se pedían o que se preguntaban? ¿Cómo que se iban a celebrar elecciones después de un golpe tan grande? Todas esas preguntas las teníamos, ¿verdad? Yo creo que no era tan descabellado, ¿no? ¿Cómo que se paralizaran las elecciones si viera lo que había ocurrido antes de seguir adelante, ¿no? Y que pasara todo lo que pasó luego. Y ahora vemos cómo su hijo firma una amnistía. Qué cosas, ¿verdad? Esto ha sido un papelito que nos han mandado y nos hemos encontrado, ¿eh? Qué cosas, ¿no? Claro, es que ahora echamos marcha atrás, sabemos esto. Nos damos cuenta que hubiera sido bastante lógico, bastante lógico que se paralizaran esas elecciones, cosa que nos preguntamos muchísimo a los españoles cuando ocurrió. se averiguara lo que había pasado y llama a un golpe de estado a eso. Un golpe de estado es lo que está haciendo ahora. Un golpe de estado es lo que se hizo en su momento. Gracias a... Astro, 11.229, chirrede, X1, SH1. Muchísimas gracias, Astro. ¿Entendemos? Eso no era un golpe de estado. Un golpe de estado es lo que está pasando ahora. Un golpe de estado fue hacer esas elecciones. Solo pidió el PP, sí, señor. Hombre, es bastante lógico. Mucho más lógico que el encierro que tuvimos anteriormente, ¿no? Sin pensarlo. Hay un golpe, o sea, hay un atentado de... dimensiones de las que fueron. Y unas elecciones al día siguiente. ¿En serio? Y se siguieron adelante con las elecciones. Que yo no estoy con ningún partido, lo sabéis que no. Porque también sus gemenejes tendrían un ar. Por supuesto, no lo dudo. Pero que a lo que yo voy, es que ni el rey en ese momento, ni el rey en este momento, han hecho nada por España. Nada por España. Luego entendemos también, porque Iñaki Uruangarín sabía todo el rollo este. ¿Por qué no salió tan mal parado? Por lo que hizo. Entendemos todo, ¿verdad? Interesante. Muy interesante, ¿verdad? ¿A que sí? Y tan interesante que ahora corra esta información, ¿verdad? Ahora nos entendemos, ahora nos damos cuenta para qué han servido los borbones. El golpe de estado fue lo que fue, y el golpe de estado es lo que es ahora. Porque esa pregunta la hemos tenido siempre. ¿Cómo se pudieron hacer esas elecciones? Pues ha tenido la respuesta. Y ahora preguntaros, ¿qué hizo Juan Carlos y qué ha hecho Felipe? La verdad es que cuando he leído esta información me ha parecido brutal. Y he entendido, y ahora ya entiendo más todo, ¿no? Entiendo más también lo que ha hecho. Ahora. Es pues momento para poner esa foto. Sí, es verdad. Vamos a ponerla. Una foto que tenemos. Sí, señor. Mirad. Yo creo que esta foto dice muchas cosas. La voy a poner en pantalla completa. Os voy a quitar porque quiero que la veáis. Sabéis que no me gusta quitar el chat, pero creo que ahora va a valer la pena. ¿Veis esa foto, verdad? Henry Kissinger y don Juan Carlos. Entonces, rey. No, todavía no era rey en esta foto, me parece. Ahí lo tenéis. Golpe de estado fue el no paralizar las elecciones y golpe de estado está siendo hoy firmar esa ley. Eso es un golpe de estado. Los borbones creo que han sido la peor lacra que ha pisado España. No. No.